Buenas noches, nos acompaña ahora Ramón Hernández. Ramón, tras el partido del día de hoy, se coloca como líder en home run para la Lidon. Bienvenido y tus impresiones acerca del juego. Gracias por tenerme aquí, gracias por usted estar aquí. Agradecido con Dios, agradecido con Dios por lo que está pasando con el equipo. Tremendo picheo, tremendo picheo del abridor de hoy y de ayer. Hemos estado jugando buena defensa y yo he tratado de coger buenos turnos. He estado trabajando con mi jirincón, he estado viendo los videos y gracias a Dios las cosas están saliendo así. Ramón, felicidades por la victoria. Rafael Lara, Grada Deportes. Hemos visto que has puesto en manifiesto tu poder en los primeros partidos. En los entrenamientos trabajaste el poder. Cuéntanos los ajustes que has hecho para demostrar ese poder a los canales. Te hemos visto dando muchos batazos caros. Sí, Rafael. No, nada. He estado trabajando, como te dije, con los jirincón, viendo los videos. Tú sabes que es una liga difícil y esto se trata de un juego de ajustes. Siempre hay tiempo para mejorar. Yo estaba viendo que mi swing estaba un poco arrastrado y algunos de los muchachos me acercaron. Oye, si haces eso, te va a dar mejor para ti. Y gracias a los jirincón, gracias a muchos de mis compañeros que me acercaron, he hecho el ajuste. Ramón, Ramón, tú como uno de los cabezas principales de la tira de Elisei, creyente de Dios, sabemos la situación que está pasando Jairo Asensio. ¿Alguna palabra de aliento para Jairo Asensio de tu parte, de que pueda, por lo menos, limpiar un poco más la mente? Sabemos que eres el hombre del noveno. ¿Alguna palabra de tu parte para él? No, Jairo Asensio. Jairo Asensio es el mejor, el mejor cerrador de la liga. Nosotros toditos confiamos en él. Ahí en el club jao no se habla nada negativo. Todo lo que se habla es palabra de aliento. Por eso nosotros somos un equipo que somos. El que se cae lo levantamos porque sabemos que es una temporada difícil. En cada momento a cada quien le va a tocar un elón. Y no es la manera que tú te caigas, sino como lo tomas. Y tú sabes que él lo ha tomado muy bien. Ayer tiró bastante bien ahí en la salida. Y hay Jairo Asensio para más. Muy bonita palabra, Ramón. Aquí. Ramón Hernández, Jairo Valdés, para Conexión Deportiva. Tercer cuadrangular de la temporada. Muy joven la temporada, claro, está. El año pasado tu primer cuadrangular llegó prácticamente a mitad. ¿Qué significa eso para Ramón Hernández? Saber que es líder en cuadrangulares y que tiene mucho chance con un tir mineral con ese liderato. Agradecido, agradecido con Dios. Dios sabe que la honra es de él. La honra es de él. Él sabe lo que yo he trabajado. Me voy a mantener trabajando independientemente de los resultados para aportar mi granito arena al equipo, que eso es lo que yo quiero. Importantemente de los resultados míos, si ganamos es lo importante. Ramón, Joan Polanco para Polanquitos en los Deportes. El poder que está exhibiendo ahora en esta joven temporada, ¿se debe a tu preparación en la Liga de México este año? Claro que sí, se debe a todo un conjunto de preparación. En la Liga de México estaba haciendo un pequeño ajuste. Llegué temprano y tuve la bendición también de entrenar con el capitán en el entrenamiento. Duramos dos semanas ahí trabajando. Creí todo el capitán ahí que me ayudó bastante. Oye, me dijo, oye, ¿tú tienes un plan de trabajo? Y yo le dije, no, no tengo un plan. Entonces, me dijo, esto es lo que vamos a hacer. Me ayudó bastante en mi pierna. Me fortalecí mis hombros. Y gracias a Dios los resultados están saliendo. Ramón, Amiel de la Cruz para Elite Digital. Vemos que ya llevas tres cuadrangulares desde el martes para acá, en el partido que perdieron acá con los toros. Pero hay algo que viene también como afectándote y es los ponches. A pesar de los cuadrangulares que diste hoy, te ponchaste en dos ocasiones. Dime, ¿qué piensas hacer para limitar esa cantidad de ponches? En una ocasión me ponché. No, nada. Nada, trabajar, trabajar. Tú sabes que tú como bateador no quieres poncharte. Trata de poner la bola en juego lo más que yo pueda. Hacerle swing a los pichos que están en mi zona. Y prepararse, prepararse. No importa si te ponchas. Esto es parte del juego. Seguir levantándote y seguir positivo. Ángel Aquino, Deportes VIP. Tal vez sin humildad, me gustaría que respondiera a esto. Los bien que ha jugado defensa en los últimos años y también vemos la ofensiva. ¿Te consideras el mejor primera base de la liga? No, me considero un trabajador. Me considero un fajador de Dios que se prepara todos los días para salir a hacer su trabajo. Yo solamente trato con prepararme. Yo soy un profesional. Si el Mario me necesita, hubo un momento de la temporada que el otro año no estaba bateando y me tocó hacer chill líder. Entonces, ese es el trabajo mío. Donde quiera que el Mario me hiciste, yo iba a estar ahí al 100%. Ramón, interesante palabra que dice que trabajaste con el capitán Emilio Bonifacio. Varios jugadores han trabajado con Emilio Bonifacio y han tenido buenos resultados. El caso de Michael de León el año pasado. ¿Qué tanto puede influir trabajar físicamente con Emilio Bonifacio para una minera temporada aquí en República Dominicana? Claro que sí. Es todo, es todo. Trabajar, trabajar con un plan, la manera que se prepara. Todo lo que pasa con él no es fortuito, es por algo. Entonces, si tú estás viendo que él le da resultados y tiene la edad que tiene y está teniendo el resultado que tiene, entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Pegártelo. Eso fue lo que hice. Esa fue una de las bendiciones que Dios me dio. Estaba temprano el primer día, él estaba ahí y gracias a Dios me iluminó para que en ese día pegármelo. Y bastante importante para mi carrera. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias.